¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? En los primeros días del mes de septiembre del año 2021, el Gobierno Regional del Callao organizó el tercer foro internacional Ciudad-Puerto del Callao. Con la presencia de muchos expositores de diferentes instituciones públicas, privadas, nacionales, extranjeros, voy a mostrar el proyecto del foro que nos viene. El título del evento fue De la crisis a la oportunidad hacia una recuperación inclusiva y resiliente. Efectivamente, el puerto del Callao es uno de los puertos más importantes de esta zona del Pacífico Oeste, y no está llamado todavía a hacer mucho más. El puerto del Callao debe constituirse en un puerto hub regional, junto con el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y es hora de mirar el Callao ya no solamente en sí mismo, como Callao y su relación con el comercio internacional, sino también en su relación con los ciudadanos chalacos, con Callao como población y con el Perú como país. Y en ese sentido, articular diferentes modos de transporte, infraestructura y conectividad, para, por ejemplo, hacer un gran eje hub del Perú hacia el mundo, y principalmente hacia Asia y Oceanía, hacia la zona del Pacífico, que podría partir desde el puerto de Chancay en construcción por inversiones chinas, hasta el puerto de Pisco, al sur, que también está concesionado, con el puerto del Callao al centro, como el gran centro de operaciones, no solo del Perú, sino de esta parte de América del Sur, mirando al Asia, con operadores del primer mundo, que están ya en el Callao, en Chancay, y con una infraestructura que además incluye al aeropuerto internacional Jorge Chávez, también un aeropuerto hub regional ya, y articulando de modo multimodal, digo, con concesiones de carreteras, como la Pativilca Huacho, o como la Ica-Lima, que además articulen con los proyectos de trenes de cercanías que vienen desde el sur, de Ica hasta Lima, y desde Huacho hasta el Callao, y además con el metro de Lima y Callao, cuya segunda línea está en construcción y llega precisamente al Callao, y conecta con el resto de Lima, pero además con el gran proyecto periférico vial o anillo vial periférico, que va a ser el gran corredor camionero que necesitamos tener para descongestionar un poco nuestra ciudad de Lima y Callao, y al mismo tiempo que esto implique también un antepuerto del Callao para que los caminos no tengan que estacionar fuera del puerto como ocurre ahora, y también todo lo que significan los conceptos de tren de cercanía del centro, modernización del actual ferrocarril central. Es decir, se trata ahora de trabajar coordinadamente con diferentes instituciones públicas, con instituciones privadas, con la sociedad organizada del Callao, y por supuesto mirar con prospectiva, mirar el largo plazo, para no volver a perder los 40 años que perdimos, porque durante ese tiempo, 40 años, el puerto del Callao estuvo en una condición de relativo retraso tecnológico, a pesar de los esfuerzos que hacían quienes estaban en el APU con el puerto del Callao, realmente el gobierno no daba los recursos para poder hacer las inversiones, y ha sido recién a partir del año 2009, cuando el puerto del Callao ha tenido sus primeras gruas fórticos. En el año 2009, esa tecnología tenía 20 o 30 años de existencia en todos los puertos, incluidos los puertos vecinos de Chile, Ecuador, Colombia, y recién en el 2010 tuvimos ya un puerto con operadores del primer mundo, con gruas fórticos de muelle y de patio, con una buena relación en muelle-patio, y por lo tanto una mayor eficiencia, y con una profundidad en la zona de maniobras de los buques de 16 metros, y no de los 11,99 metros que teníamos por décadas. Entonces, ha llegado el momento ya de convertir este conjunto de acciones en una acción integral, prospectiva, mirando al mundo, mirando también nuestra propia realidad, para tratar de que esta vez no perdamos tiempo, y si miremos con políticas de Estado una integración de todos los modos de transporte para lograr un objetivo, el único que necesitamos, un desarrollo integral, no solo del Callao, sino del Perú, pero con el Callao como centro de operaciones logísticas portuarias y aeroportuarias, y con otras infraestructuras cercanas al norte, al sur y al centro, articulando para generar ese gran hub regional, en el que tenemos, sin duda, que convertirnos muy pronto. Muchas gracias y felicitaciones al gobierno regional del Callao por esta iniciativa.